Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... Hoy le presentamos al licenciado Ariel Moreno. Ariel Moreno está con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Por suerte. Bueno, bienvenido. Hoy comentábamos los temas que íbamos a charlar. En principio, evaluaciones psicodiagnósticas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Danos algunos ejemplos. Bueno, un día. La evaluación psicodiagnóstica es, como la palabra dice, la evaluación de la personalidad, del estado actual, de lo que es un proceso, digamos, de cómo es la personalidad del individuo, al que tenemos que evaluar, porque quizás también seguramente esté atravesando alguna situación que esto pueda impactar en lo cotidiano, en su rutina, digamos, y esto tenga un impacto en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando esto es solicitado, digamos, es para evaluar justamente qué no estaría funcionando, ¿no? O del psiquismo, o qué perturbación dentro de la personalidad está afectando, en lo cotidiano, digamos, esto es un poco lo que es el proceso de bien. Y evidentemente es algo, un proceso que debe ser evaluado como corresponde por especialistas que tienen el conocimiento y hay técnicas específicas para esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Justamente, bueno, los psicólogos tenemos esas herramientas, ¿no? Hemos estudiado esto y el apoyo de las técnicas psicológicas, psicométricas, proyectivas, ¿no? De estímulos visuales, verbales, esto nos da información, ¿no? Que los psicólogos interpretamos y traducimos, ¿no? Para determinadas disciplinas, ¿no? Porque en esto, bueno, sirve para un abogado, para un neurólogo, ¿no? Para un psiquiatra, ¿no? Para aportar toda esta información que nos llega, nosotros interpretar, hacer una inferencia de lo que le está ocurriendo, ¿sí? Al individuo, digamos, y brindar información, ¿no? Porque todo esto se traduce en información, que es lo que le está pasando a ese individuo con todo eso. ¿Qué es un acto psicológico? ¿Para qué se suele solicitar un acto psicológico? Bueno, los actos psicológicos son justamente evaluaciones también del estado actual del psiquismo, pero más específicamente para determinadas tareas, ¿sí? Un acto de hacer, ¿no? Para las fuerzas del orden público, ¿no? Para la tenencia, la exportación de armas, me ha tocado para otorgar licencia para volar drones, ¿no? ¿No? Que es algo bastante novedoso. Exacto. El piloto sabía, pero de drones no. De drones, ¿no? De que esto está bastante en auge, digamos, también, ¿no? Claramente esto está, digamos, para tener un desempeño y un estado actual para que el psiquismo no tenga ninguna interferencia y en el ejercicio de la tarea, digamos, la pueda llevar correctamente. Digo, estos tipos de evaluaciones, digamos, es para que esa persona esté habilitada, por lo menos, desde la salud mental para poder ejercer esto. Correcto. Estas evaluaciones se llevan más de una entrevista. Exacto. Es todo un proceso, ¿no? Como dijimos, es un proceso de entrevista, una entrevista clínica verbal, que claramente para nosotros, los psicólogos, la entrevista clínica verbal es soberana por sobre el resto de las técnicas. Esto quiere decir que yo puedo tomar una batería de técnica, ¿no? La más conocida que quizás podamos llegar a conocer todos es la de las nuevas tarjetitas, de las figuras geométricas que nos toman cuando vamos a renovar la licencia, ¿no? De conducir. Bueno, entre estas y otras baterías que se eligen, esto lleva una serie de encuentros, por lo menos mínimos cuatro encuentros. También depende, digamos, la idiosincrasia del aparato psíquico, ¿no? Quizás algunos llevan más tiempo, otros menos. También las técnicas, porque las técnicas tienen su propia duración. Entonces, por lo menos entre cuatro o cinco entrevistas, ¿no? Uno puede hacer un informe y brindarlo, ¿no? A la institución que lo requiera, o al abogado, ¿no? O a la fuerza que lo solicite. ¿Se puede disimular un estado psicológico por parte de un paciente o de una persona que es evaluada? Se puede, pero las técnicas y la profesión, esto nosotros lo podemos detectar. Nosotros tenemos herramientas, ¿no? Que podemos detectar la simulación, ¿no? La disimulación. Entonces, estas cuestiones de que uno quiere mostrar, quizás, mejor de lo que es. O de lo que está. O quiere potenciar, ¿no? La sintomatología, el daño, ¿no? Para quizás sacar algún tipo de rédito, ¿no? A veces nosotros, bueno, yo trabajo mucho con abogados por ser perito también, ¿no? Estas cuestiones que se llaman neurosis de renta, ¿no? Yo hago... Neurosis... De renta. Neurosis de renta, ¿qué es eso? Claro, ¿no? Es esto simular una patología, ¿no? Que, bueno, no, yo estoy dañado porque mi empleador, ¿no? Me ocasionó este tipo de trabajo un daño. Entonces, esto empieza también en un proceso judicial, ¿no? Y estas cuestiones, nosotros estamos formados para poder detectarlas, ¿sí? Para poder borcarlas, ¿no? Para ver lo que es la evaluación justamente de esa personalidad. Si es una personalidad que miente, ¿no? Que fabula, ¿no? Entonces, todo esto lo hace llevar a querer sacar algún rédito económico, por ejemplo, en estas cuestiones, ¿no? También para eso somos convocados, tanto los psicólogos, bueno, los peritos, en todas estas cuestiones. Entonces, uno ha escuchado justamente, bueno, este tipo de peritaje psicológico en lo penal, cuando hay algún delito, cuando hay algo de por medio, pero en sus palabras se desprende también que para lo laboral e incluso para lo civil también se utiliza en la justicia, en todos los rubros. Exacto, sí. Cabe aclarar que, digamos, las evaluaciones, tanto de procesos psicodiagnósticos como de actos psicológicos y evaluaciones en las pericias, evaluó el estado actual de la persona en ese momento. Esto es importante recalcarlo porque uno está en ese proceso justamente con el entrevistado, está evaluando cómo se encuentra esa personalidad en ese momento. Y sí, a mí me ha tocado ser perito en varios fueros, en el penal también, y en estas cuestiones también se busca o se indaga el estado de la personalidad, si miente, si fabula. Digo, en casos muy complejos, bueno, en lo penal sería lo más complejo, pero desde lo laboral también, desde lo civil, cuando hay que hacer quizás algún proceso de adopción también. ¿De? Adopción. Ah, correcto. Digo... Para ver si la pareja o la persona está... Con las capacidades de ser adoptantes. Ah, correcto. ¿No? De alojar a un nuevo hijo, ¿no? De ahijar también. Para esto somos convocados, para esto sirven todos los procesos de evaluaciones. Digamos que es mucho más habitual de lo que uno pueda llegar a suponer, digamos, en este tipo de perito. Exacto. Es mucho más habitual. También es bastante desconocido, porque uno dice, bueno, me enviaron, a mí me llegan al consultorio, bueno, me enviaron a hacer esto. Hasta asustados, capaz que... Hasta asustados, ¿no? Porque no saben qué es. Claro, un acto psicológico, yo nunca lo he atravesado, pero... Claro. Yo, bueno, a los pacientes que vienen, ¿no? Les pregunto, bueno, ¿te explicaron esto? ¿Sabés qué es esto? ¿De qué se trata, no? Porque sí, llegan asustados, digo, no sé qué es, ¿no? O lo mismo con las pericias, a veces los envían, y el letrado quizás no le ha explicado, o le ha explicado y no ha podido interpretar de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, uno en eso brinda la información para que el individuo esté tranquilo, pueda desplegar, ¿no? En las técnicas gráficas, ¿no? En el grafismo nosotros recolectamos mucha información, ¿no? Hay test específicos, como, bueno, el test de Bender, que es justamente que rastrilla cuestiones neurológicas, cuestiones, digamos, si hay alcoholismo, ¿no? Si hay algún tipo, digamos, de enfermedad orgánica. Entonces, todo esto nosotros después lo podemos retraducir y volcarlo, ¿no? Para hacer un tratamiento adecuado. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho, la verdad, hemos visto una parte de la psicología que hasta el momento no habíamos tratado en el espacio. Es verdad. Muy interesante. Sí, sí, me parecía un tema interesante porque no es tan conocido, la gente a veces cuando llega a las consultas, ¿no? No sabe a quién consultar, y el psicólogo o el perito tiene que realmente estar formado, ¿no? Debo seguir una guía del manual de psicodiagnósticos que tiene pautas internacionales, saber elegir la batería psicodiagnóstica adecuada para el individuo que tenemos enfrente. Correcto. No podemos elegir cualquier técnica, ¿no? Y administrarla, sino uno tiene que darse el tiempo para seleccionar, ¿no? Las técnicas y las baterías para, digamos, poder brindarle luego, ¿no? En un informe por escrito y detallado con un lenguaje claro, ¿no? Que es lo que está atravesando también. Interesante. Bueno, gracias, Ariel. La verdad que es interesante y vamos a tenerte seguramente nuevamente en cualquier momento. Encantado. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacerle una consulta, bueno, si ha interesado por este tema en particular o alguna necesidad de las que hablábamos recién, Ariel Moreno forma parte del Estado de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias.